El rompió mis caderas Que llenó la paz Mi corazón Se nombró mis caderas Que llenó la alegría Que nombró mis caderas Que llenó la paz Mi corazón Ahora veo la luz de Cristo A mi alrededor Yo confío en tu sangre Pues me da perdón Él me guía Con tu santo escrito Pues tu hijo soy El rompió mis caderas Me llenó la alegría El rompió mis caderas Que llenó la paz Mi corazón El rompió mis caderas Me llenó la alegría El rompió mis caderas El rompió mis caderas Mi corazón Ahora veo la luz de Cristo A mi alrededor Yo confío en tu sangre Pues mi la perdón Él me guía Con tu santo espíritu Pues tu hijo soy Ahora veo la luz de Cristo A mi alrededor Yo confío en tu sangre Pues me da perdón Él me guía Con tu santo espíritu Pues tu hijo soy El rompió mis caderas Me llenó la alegría Él rompió mis caderas Él llenó la paz Mi corazón Ya salió la luz Canto en mi boca Mi corazón quiere adorar Yo estaré en su presencia Y cantaré con vos a mi Señor Y cantaré a Jesús Con su canción en mi boca Mi corazón que adora Debes ser tu presencia Y cantaré con vos a mi Señor Y es el poder ojo Él es mi salvador Él es tu guía, mi salvador Él es tu y el Señor Y cantaré a Jesús Con su canción en mi boca Mi corazón que adora Me gustaré su presencia Y cantaré con vos a mi Señor Y cantaré a Jesús Con su canción en mi boca Mi corazón que adora Mi corazón que adora Me gustaré su presencia Y cantaré con vos a mi Señor Y es el poder ojo Él es mi salvador De todos los caminos Y te guardará por siempre Mas sabes si no Eres mi salvador Y me gustaré a Jesús Y cantaré a Jesús Él es tu guía, mi salvador Y estudió tu Señor El es tu guía, mi salvador No hay otro Dios como tú, magnífico, sin igual, rey, poderoso No hay otro Dios como tú, magnífico, sin igual, rey, poderoso Gloria y poder, gloria y poder, gloria y poder, gloria y poder, son para ti No hay otro Dios como tú, magnífico, sin igual, rey, poderoso No hay otro Dios como tú, magnífico, sin igual, rey, poderoso Gloria y poder, 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 son para ti Tus enemigos dirán tú eres grande y poderoso Tus enemigos dirán tú eres grande y poderoso Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que tu Señor Santo de Israel eres grande y poderoso Tus enemigos dirán tú eres grande y poderoso Tus enemigos dirán tú eres grande y poderoso Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Tu Señor Santo de Israel eres grande y poderoso Clamaría mi Señor, mi Redentor, adoraría en el Espíritu a mi Salvador Daré gloria, daré gloria A aquel que hizo el cielo, tierra y mar Alabaría mi Señor, mi Redentor, adoraría en el Espíritu a mi Salvador Daré gloria, daré gloria A aquel que hizo el cielo, tierra y mar Alabaría mi Señor, mi Redentor, adoraría en el Espíritu a mi Salvador Daré gloria, daré gloria A aquel que hizo el cielo, tierra y mar Cantaré de su gran poder y su misericordia A la mañana yo alabaré A aquel que hizo el cielo, tierra y mar Alabaría mi Señor, mi Redentor, adoraría en el Espíritu a mi Salvador Daré gloria, daré gloria A aquel que hizo el cielo, tierra y mar Alabaría mi Señor, mi Redentor, adoraría en el Espíritu a mi Salvador Daré gloria, daré gloria A aquel que hizo el cielo, tierra y mar Cantaré de su gran poder y su misericordia Para la mañana yo alabaré A aquel que hizo el cielo, tierra y mar Alabaría mi Señor, mi Redentor, adoraría en el Espíritu a mi Salvador Daré gloria, daré gloria A aquel que hizo el cielo, tierra y mar Alabaría mi Señor, mi Redentor, adoraría en el Espíritu a mi Salvador Daré gloria, daré gloria El que hizo el cielo, tierra y mar Y el que hizo el cielo, tierra y mar Y el que hizo el cielo, tierra y mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque Él es mi Dios, Él es mi Señor y por siempre le adoraré Cantaré yo al Señor, con todo el corazón cantaré yo al Señor Un nuevo canto hoy cantaré yo al Señor, con todo el corazón cantaré yo al Señor Un nuevo canto hoy cantaré yo al Señor, con todo el corazón cantaré yo al Señor Un nuevo canto hoy al Señor, porque Él es mi Rey, porque Él es mi Dios, Él es mi Señor Y por siempre le adoraré Y por siempre le adoraré Aleluya, oh, aleluya Te santamos y cantamos a Ti, un cantico nuevo Cantaré yo al Señor, con todo el corazón cantaré yo al Señor Un nuevo corazón cantaré yo al Señor, con todo el corazón Adoraré 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 a mi Señor Adoraré a mi Señor Adoraré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y siempre cantar alabanzas al Señor. Te agradamos Padre, te agradamos Padre. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesarán que tú eres el Señor. Y en la tierra reinará su gloria y majestad, y por siempre yo cantaré, cantaré de su verdad. Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesarán que tú eres el Señor. Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesarán que tú eres el Señor. El Señor es gloria, aleluya. El Señor es gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesarán que tú eres el Señor. Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesarán que tú eres el Señor. Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesarán que tú eres el Señor. Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesarán que tú eres el Señor. Aleluya 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 Poderoso, gran guerrero, victorioso, gran roso. Poderoso, gran guerrero, victorioso, gran roso. Poderoso, gran guerrero, victorioso, gran roso. Él ha derrotado a los principados y le ha dado a mí la victoria. Él ha derrotado a los principados y le ha dado a mí la victoria. Poderoso, gran guerrero, victorioso, gran roso. Poderoso, gran guerrero, victorioso, gran roso. Él ha derrotado a los principados y le ha dado a mí la victoria. Él ha derrotado a los principados y le ha dado a mí la victoria. Él ha derrotado a mí la victoria. Él ha derrotado a mí la victoria. Él ha derrotado a los principados y le ha dado a mí la victoria. Él ha derrotado 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 a mí la victoria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.